Bueno, Maiko, déjame la sensación de lo que fue el partido donde fuiste clave los dos goles de Independiente, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que se plantó un primer tiempo, la verdad que no sucedía nada con ninguno de los dos lados. Partió chato y bueno, se dio que pudimos reaccionar el tiempo dentro de todo y con el penal creo que cambió todo. Se vio Independiente mucho más agresivo, con más confianza y bueno, se hizo que nos lleváramos el triunfo. ¿Veo? 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 Sí, sí. ¿Veo? 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 Gracias.